Formación y reinserción a la sociedad, reos del sistema penitenciario de Guasgualí-Matagalpa han aprendido a realizar trabajos en madera, metal y hasta obras de arte en pintura, los que fueron expuestos durante la segunda feria de artesanías y manualidades impulsadas por la dirección del penal. Muchos de estos materiales también son reciclados, estamos trabajando para cuidar el medio ambiente. El día de hoy tenemos una exposición de más de 100 artículos, esto es apenas una pequeña muestra del talento, las habilidades que tienen los presos y las presas dentro del sistema penitenciario y también fruto de las capacitaciones técnicas que se impulsan en conjunto con el Inatec. Los protagonistas de esta feria se mostraron contentos y agradecidos con todas las oportunidades que se han encontrado dentro del penal, lo que ahora los tiene motivados a emprender una vez que salgan de cumplir su condena. Se lo han abierto las puertas para que el día de hoy nosotros hagamos lo que hacemos aquí, porque yo soy uno de los que hago el helicóptero, tengo diferentes modelos que hago yo de helicóptero. Esto es un trabajo de oportunidades, que se lo han dicho, porque saliendo yo de este lugar, ese es mi trabajo. Yo era pescador, pero ahora voy a hacer helicóptero. Por lo menos mis manualidades son las piñatas, cosas de lana, los pollitos, los bolsos, y hacemos otras cosas más como chapas. ¿Y eso ha aprendido a hacerlo aquí? Claro que sí, nos daba la oportunidad de aprender aquí para un beneficio, salir afuera para ayudar a nuestros padres, a nuestros hijos. Estos artículos pueden adquirirse en el penal y si necesita que alguno de ellos sea personalizado, puede realizar su pedido especial. Trabajamos diversos tipos de materiales, ¿verdad? En madera pues tenemos un taller, los muchachos elaboran sillas, elaboran bancas, elaboran comedores, elaboran lo que el cliente pida, ¿verdad? Lo que la persona necesite. En materia de metal, pues normalmente se elaboran estufas, portones, verjas, ¿verdad? Según lo que también necesite la persona que pueda hacer sus encargos. Aquí también hubo espacio para la cultura. El grupo musical conformado por internos deleitó a los presentes con sus interpretaciones. Alan Cruz, lo que se vive.